El viernes lo que hicimos fuimos a buscar el material, que eso se van a cenar con asfalto. Bueno, teníamos toda la intención de comenzar el lunes a hacer ese tipo de trabajo. Bueno, por el tiempo no se pudo hacer. A medida que vaya el tiempo permitiendo que podamos trabajar, lo vamos a ir haciendo. Pero igual, aparte de ese que vos tenés en Saiz Peña, ahí cerca de Forza Aérea, entre Forza Aérea e Independencia, tenemos otro en la calle Alvear, tenemos Alvear y Santiago del Estero, hay otros en Ruta 9 y Las Colonias. Tenemos ya identificados unos cuantos trabajos como para hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, la intención es que cuando vamos a buscar el equipo completo de asfalto, por una cuestión de que no dura mucho tiempo, nosotros lo usamos y completamos. O sea, tenemos una agenda bastante completa de lo que es el tema de baches para arreglar con asfalto. Así que, bueno, yo calculo que la lluvia está pronosticada hasta hoy, y mañana, por ahí ahora está dando un poquito. Pero bueno, yo creo que jueves, entre jueves y viernes y sábado, si se secan, nosotros vamos a estar interviniendo ahí, en todo lo que te nombré. Y hay muchos más todavía como para acá en la calle San Juan, también San Juan y Paraguay, que está bastante deteriorada. Así que, bueno, vamos a estar trabajando en toda esa zona. Bien, en cuanto a la toma de junta, estuvieron realizando también, ¿cómo llevaron a cabo eso? Y bueno, la toma de junta, hay muchísimos trabajos que no se pueden hacer por el tiempo. Pero bueno, venimos trabajando ya duro en eso, ya hace un tiempo, en doble turno. Lo tomamos como fundamental para lo que es el cuidado del pavimento, por una cuestión de que, si nosotros cerramos lo que son las grietas, el agua no se filtra, y bueno, y nos dura un poco más el pavimento. Entonces, bueno, estuvimos haciendo todas las que son calles de norte a sur. Arrancamos desde Bismarra hasta Centro del Estero. Nos faltan completar algunas cuadras que por algún motivo ahí en Beiró, y creo que Tucumán también nos faltaron porque en ese momento no se podían hacer. Hicimos algunas cuadras de este a oeste. Así que bueno, ese es un trabajo que se viene haciendo. Acá en el sur también se hizo. Es complementario a lo que hacemos con el tema del bacheo también. Cuando estamos terminando lo que es un bache, lo vamos completando con la tomada de junta, como para que eso nos dure. El pavimento dura muchísimo tiempo más, y bueno, y nos sirve a nosotros también para el mantenimiento, para sacar algunas grietas profundas que hay para la gente que anda en bicicleta y en moto. No sufran ningún accidente. ¿Alguna otra novedad, Jorge? Bueno, estamos con el tema de los baches. Justamente habíamos arrancado otra vez en buen ritmo a trabajar con lo que es el hormigón. Estamos pronto a abrir lo que es el pasaje de las vías de Ascuena y La Prida, que ya estaba por abrirse, pero bueno, no lo pudimos abrir también por esto. Y bueno, habíamos comenzado un bache, un hundimiento importante ahí en la calle Rivadavia y Burquiza, donde hace años que está, que es un hundimiento de no menos de 40 centímetros en el pavimento. Así que bueno, lo empezamos a hacer y bueno, espero que el tiempo mejore y que podamos continuar con los trabajos. Pero bueno, ya tenemos planteo hacer uno en calle 9 de Julio. Estuvimos trabajando en Rivadavia y Beiró, Ebeiró y Alvear. Nos vamos a trasladar ahora a Tucumán y Alvear. O sea, tenemos planificados los trabajos, pero bueno, sabemos que en esta época del año hay algunas lluvias. Y bueno, esta lluvia, estos dos días, lo marcaba el pronóstico, pero no estaba muy firme. Bueno, se dio bastante y bueno, cayó bastante agua. Entonces vamos a tener que esperar un poco para terminar con ese tipo de trabajo. Pero bueno, la gente se quede tranquila que nosotros continuamos trabajando, tenemos el material. Seguimos trabajando al mismo ritmo que venimos trabajando desde hace un tiempo. Así que bueno, estamos en eso. ¡Gracias!